Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Marquitos y aquí, rapidito, rapidito, os traigo un clip de completamente despistado de un colega, Héctor, muchas gracias por enviarme este clip y ¡zas! Sí, mira, vamos a verlo desde otro punto de vista en modo libre y Héctor aquí entra diciendo, bueno, nada, voy a tirar para atrás, caja que brilla, un momento, esto es nuevo y ¡boom! Rajada. Vamos a ver desde cámara del enemigo porque el enemigo es un poco despistado, completamente despistado y ¡zas! Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, rapidito.